Podría contarte un millón de historias de mi gente Que demostraran que no somos diferentes Podría pero primero tienes que querer escucharlas Con el corazón abierto si no tan solo serán palabras Negro, blanco, amarillo, moreno y colorado Para la tierra cualquiera es bueno Todos menos el morado, menos el morado Háblame del sur, de su luna, háblame de abril De sus flores, háblame de besos curanderos Y dame cervecita y caracoles Háblame del sur, de su gente Háblame de noche, de relente Háblame porque yo siempre escucho Mientras que no habla una serpiente No te das cuenta que resultas primitivo Que tu discurso ya no tiene sentido Que las diferencias que tú sigues viendo entre nosotros Son alucinaciones en el desierto de tu odio Negro, blanco, amarillo, moreno y colorado Para la tierra cualquiera es bueno Todos menos el morado, menos el morado Háblame del sur, de su luna, háblame de abril De sus flores, háblame de besos curanderos Y dame cervecita y caracoles Háblame del sur, de su luna, háblame de abril